¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Acuario. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante como recordatorio, tal vez para las personas que ya me siguen semanalmente y también para aquellas personas que son nuevas en el canal. Y es comentarles que a pesar de que el horóscopo es semanal, de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo se dará dentro de esta misma semana. Puede pasar más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. También recordarles que los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. Y por último recordarles que el horóscopo es semanalmente precisamente para adaptarnos un poquito a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, en la cuestión de salud en general podríamos decir que te veo bien. Sin embargo, veo que has estado teniendo enojos o caos y dificultad con la comunicación que tienes con algunas personas. Esto nos puede ocasionar problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo. Y también podría ser a nivel de garganta, quedarte apónico o tener anginas. ¿Vale? En la cuestión económica nos habla como si hubieras adquirido algún tipo de deuda o estuvieras queriendo adquirir algo en pagos. Yo te recomendaría que si no lo has hecho no lo hagas. Sería mejor que te esperaras un poco, que te esperaras a julio por lo menos. Si es que tienes ese plan y si ya lo hiciste, pues ya. Nada más nos queda dejar de preocuparnos por la economía y tratar de salir adelante. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla que quieres como unirte otra vez a la familia, a ese clan familiar. Acuérdate que en la cuestión de pareja, cada uno de nosotros estamos pasando por una situación muy particular. Por lo que si esta semana sientes que no te resuena nada de lo que yo te estoy diciendo, déjalo ir y espera a la siguiente semana. ¿Vale? Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a continuar en soledad. Pero es esa soledad que no es como por gusto, no es porque tú quieres estar solo o sola, sino es porque así como que pues es que no hay nadie, ¿no? O sea, nadie se acerca, me duele estar solo o sola y pues no hay nadie disponible. Y entonces esa soledad es la que duele y esa soledad que duele es por esa falta de amor propio. Por lo tanto, mientras tú no te ames, no habrá nadie que se acerque, ¿vale? Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla que esa relación esté estable y va como hacia adelante, va en buen camino. Para otros de ustedes, nos habla que han estado a lo mejor como teniendo dificultades, pero no con la pareja, sino como con las personas que están alrededor de ustedes. Y que ustedes sienten que a lo mejor si se cambian de casa, se van hacia otro lado, se van de viaje, pudieran solucionarse las cosas. Entonces, sin embargo, mucho ojo aquí, porque nos está diciendo que los únicos culpables de todo ese caos que tienen alrededor de ustedes son ustedes mismos, ¿vale? En la conclusión de la tirada nos habla que has estado sintiendo que trabajas mucho y que de plano no encuentras como esa remuneración económica que tú quisieras, ¿vale? Sin embargo, nos habla de paciencia, estás a punto de conseguir aquello que deseas. Espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Sat Nam. Namaste.